y los buenos días buenas tardes yo soy Draco y vamos a darle esta segunda tercera parte ya no sé cuántas vueltas van de masacres online y aquí miren este tipo se me dio la fuga se me dio la fuga en la rampa pero cuando estaba cargando vi que mataron a un compañero mío allá abajo y lo vende pero si me estaban matando pero me pensé en una zona del desierto que todo el mundo conoce así para que estoy en su rampita y sus construcciones que me repatean que lo hagan pero aún así no le bastó no le bastó para que llegara yo y lo fulminar de esa manera así es me agrada esta situación cuando los hombres se quedan sin la posibilidad de que se puedan defender mano a mano esto es un juego de disparos para mí la verdad es que se lo estoy construyendo miren desde la y vi la mujer y bueno me mataron pero primero yo he llevado uno o sea que vean vean típico y eso lo veo ya casi todos los días construcciones hacia arriba construcciones hacia arriba y ya es de ley eso o sea eso para mí ya no tiene sentido y bien así frente frente es lo que vale un escopetazo porque no no tiene el valor de atacar de una manera decente vean como caigo desde arriba yo caigo tengo a dos y me echa el primero se gana a veces se pierde y bueno aquí se perdió pero me gustó el haber competido de esa manera bueno no se disfrutan pero pues había que matar porque vamos abajo la verdad es que lo bonito es siempre cuando te das un mano a mano con un enemigo y lo tienes en la mira como este tipo que me estaba disparando dije a caray qué pasa y me callé y miren abajo tengo dos tengo dos y a los dos papá eso y claro que sí bueno aquí en campo campo abierto a ver cómo nos va si oigo los disparos pero pues yo no veo ningún enemigo valgo me dice que estaban por acá veo también me mataron pero ya me he llevado a uno y aquí cayendo vamos a ver veo que viene en un carrito mejor dicho dije maté que iba atrás pero me faltaba manejando el carro lo estaba buscando pero ya no me encontré entonces lo que decidí fue un metro lado estaba esperando el grubito miren el grubito para lo que comúnmente le llaman de luz pero aquí ven tipo escondido tras un árbol y dije no tú eres mío papá y se acabó su suerte ahí se acabó su suerte y bueno serían las acciones y yo con el yeti tomando escuditos para eso los agarro para aguantar más los monjazos ahora sí me voy con mi escopeta dorada y viste un chico estaba arrancando como loco me dio el primer disparo y como una de papá viene otro por acá y yo a llegando la idea como dar bien las herramientas es importante acomodarla si no quieren que les pase lo mismo que a mí diablos diablos odio que pasara eso y aquí bien lo que se debe escuchar ruidos de dónde está ahí lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi ahí lo maté que 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 muerte muerte así es esto y bueno vámonos a la siguiente muerte sin nada no pasa nada voy caminando hoy tranquilo pero en la construcción aquí apenas y veo que están disparando soy con alguien más y bueno pues toma te mato porque no y así se mataban y bueno pues ya vámonos a una de las últimas de ese tipo que pues toda de espaldas que se dio cuenta que estaba yo y venden la hotting a la hotting gas esa se va a llamar la hotting a los de hotos la de maricones construir altura para poder atacar desde arriba y no le funciona el baboso y lo maté para que se le quite el ojoto y bueno ya la penúltima muerte pues aquí estábamos esto es de refriega de equipos y en el agüita vean se escudo se cubre y en el agüita dije a ver hay que llegarle para que se vele llegar y solamente se miren ahí está como que no y bueno pues ya me despido con esta última para todos ustedes en la que veo como dispone un bazookas o dijo hoy no nieto hoy no nieto y veo que no viene nadie pero escucho disparos pero qué sucede y ya lo vive ya lo vive está disparando el valedor el valedor de chupa y pues como no como no lo mato ahí y bueno aquí ya para irnos vámonos para irnos una extra más una extra más y vean la repetición de cómo lo mato como lo mato y ahí está lo mate y llega a su enemigo su amigo aquí volando toma papá yo me despido hasta la próxima felices juegos y